Muy buenos días para todos. El día de hoy les vengo a hablar sobre escoliosis en los adolescentes. Quería iniciar como modo de introducción con este caso clínico. Esta es una paciente femenina de 14 años sin ningún antecedente médico de importancia que va a la consulta por un dolor lumbar mecánico de más o menos dos semanas de evolución. Durante la consulta ellos refieren que le encuentran una leve escoliosis con una jiva dorsal. Entonces le solicitan una radiografía. La radiografía es la que vemos en la pantalla y nos reportan que tiene una escoliosis con un ángulo de COV de 12 grados. Entonces quería empezar con esto como primero para aclarar un concepto pues sobre cómo se deben tomar las medidas y cómo vamos a saber cuáles son los ángulos que debemos tener en cuenta. Entonces para empezar quiero hablar algo sobre el ángulo de COV porque de ahora en adelante en toda la revisión les voy a estar contando de diferentes opciones de tratamiento según el ángulo que vamos a encontrar. Entonces qué es el ángulo de COV y cómo se mide. Entonces lo primero es que necesitamos una radiografía total de la columna que nos deje de ver completamente la curvatura que vamos a estudiar. Entonces lo primero es que vamos a buscar las vértebras que son el límite superior e inferior para la curvatura, para la escoliosis. ¿Cómo sabemos cuáles son esas vértebras? Entonces la inferior que en ese caso es la que estoy señalando es la que en su carilla inferior forma un mayor ángulo con respecto al eje normal de la columna. Podríamos decir que esta tiene pues como su mayor ángulo, esta también podría ser pero en ese caso vamos a quedarnos con esta. Y buscamos la vértebra límite superior que sería lo mismo, sería la vértebra más proximal que en su carilla superior forme mayor ángulo con respecto al eje de la columna. Después de identificar las dos vértebras límites, entonces vamos a trazar dos líneas paralelas a la carilla inferior de la vértebra lumbar inferior y a la carilla superior de la más proximal. Pasamos dos líneas paralelas hasta donde se cruce y ese ángulo que se va a formar ahí es el ángulo de Co. Puede suceder que cuando el ángulo es muy pequeño pues estas líneas se van a cruzar muy lejos, entonces va a ser muy difícil tomar la medida. Entonces se puede usar un método de cuatro líneas o indirecto que consiste en que en estas líneas que ya trazamos dibujamos una perpendicular, o sea a 90 grados de cada una de las dos y cuando se crucen medimos estos dos ángulos y ese va a representar el mismo ángulo de Co. Bueno, entonces con base en esto hoy les vengo a hablar de la escoliosis idiopática del adolescente. Mi nombre es Cristian Franco, yo residente del servicio de ortopedia. Entonces los objetivos que me traje para esta charla fue realizar una revisión corta del tema, repasar algunos conceptos básicos de definición y revisar algunos datos epidemiológicos, también identificar cuál es la historia natural de la enfermedad, presentar cómo se deben tomar algunas de las medidas radiológicas más importantes y basadas en esta cómo es la clasificación y por último realizar un enfoque práctico del diagnóstico y el manejo de esta patología. El contenido de la charla, pues inicialmente les voy a decir una diapositiva sobre la definición, vamos a mirar los diferentes tipos de clasificación, cuál es la posible etiología, cómo es el cuadro clínico, vamos a revisar algo de las imágenes que debemos mirar, que debemos medir y en cuanto al tratamiento, revisar algo grande sobre cuándo un tratamiento ortésico o cuándo quirúrgico. Bueno, entonces para empezar debemos saber que la escoliosis se define como toda aquella curvatura en el plano coronal mayor de 10 grados, o sea, esto lo vamos a saber con una radiografía posterior anterior de columna y en ese plano coronal cualquier curvatura mayor de 10 grados es una escoliosis, pero debemos también tener en cuenta que estas curvaturas siempre están asociadas a más deformidades, como por ejemplo a rotación de los cuerpos vertebrales, entonces debemos entender que este concepto de escoliosis es más una deformidad en las tres dimensiones que en un solo plano. Y existe una clasificación grande que nos va a decir que pueden ser, esas escoliosis pueden ser congénitas, pueden ser asociadas a otros síndromes o pueden ser idiopáticas como las que vamos a revisar hoy. Entonces podemos reunir las congénitas de las síndromicas como en un grupo que serían las secundarias, esas van a representar más o menos un 20% del total de las escoliosis. Las congénitas son aquellas que van a presentarse con una deformidad de la columna por una alteración en la formación de la vértebra como tal. Y las síndromicas son aquellas que están asociadas a otros desórdenes neuromusculares, desórdenes esqueléticos o del tejido conectivo, como por ejemplo la neurofibromatosis. Entonces esta, como les decía, son el 20%. Y las primarias, que son las que nos competen hoy, son aproximadamente el otro 80%. Estas primarias son las que son idiopáticas o que no sabemos cuál es la causa específica. Y estas las podemos dividir a su vez en tres grandes grupos según el rango de edad del paciente. Entonces van a estar las infantiles, que son en los niños de los 0 hasta los 3 años, las juveniles que son de los 4 a los 10 años, y las del adolescente que son en los pacientes de más de 10 años hasta que alcanzan la madurez esquelética, casi siempre es como hasta los 16. Y este último grupo es el grupo del cual vamos a hablar hoy. Bueno, pero aparte de eso también podemos clasificar las curvaturas según la localización. Entonces, como vemos en las imágenes, puede ser una escoliosis principalmente torácica, principalmente lumbar, puede ser toracolumbar o puede ser una combinación de ambas. Acá, para recordar las escoliosis, nosotros decimos cuál es el lado, si es derecha o izquierda, según hacia donde esté el ápex. O sea, la convexidad de la curva. Se dice en la literatura que las escoliosis torácicas de convexidad izquierda son muy raras, que solamente son aproximadamente el 2% y que siempre se deben considerar atípicas. Y otra forma de clasificarlas sería según la severidad. En leves, moderadas a severas, y esto va a variar según los grados que midamos en el ángulo de Cobb. Según la literatura o según de donde uno revise, esto puede ser diferente el rango de los grados. Pero un consenso general es más o menos que las leves son cuando tienen menos de 20 grados, moderadas de 20 a 40, y las severas mayores de 50. Como vemos, hay un rango entre 40 y 50 que no está dentro de estos tres, y ese va a variar según el grado de madurez esquelética. O sea, según si el paciente tiene inmadurez o ya tiene madurez esquelética, va a ser leve o severo. Bueno, acá les presento algunos datos epidemiológicos como de interés. Cuando hablamos de la escoliosis idiopática del adolescente, estamos hablando de la deformidad de columna más común en este grupo de edad. Se puede presentar hasta 10 veces más frecuente en mujeres que en hombres, y tiene una prevalencia que también según de donde uno le da, pues varía, que puede ir desde el punto 5 hasta el 5%. Pero de todos estos pacientes, solamente un 5% van a progresar a curvaturas mayores de 30 grados, o sea, moderadas a severas. Pero bueno, entonces la teología, ¿sí es idiopático o será que hay alguna causa asociada a esto? Entonces, al parecer no es tal todo idiopático, sino que es una combinación de múltiples factores que no hemos logrado todavía entender cuál de ellos es el que tiene mayor importancia en el desarrollo de esta patología. Hay como seis grupos grandes de hipótesis que se manejan sobre respecto a cuál puede ser la etiología de esta enfermedad. Los grupos serían alteraciones genéticas, alteraciones neurológicas, hormonales o metabólicas del crecimiento, o biomecánicas, e incluso relacionadas con el medio ambiente y los estilos de vida. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de estas. En cuanto a las causas genéticas, acá les traigo este estudio que es uno de los estudios clásicos de escoliosis del adolescente. Es publicado en los años 70 y desde ese tiempo ya se venía hablando porque ellos hicieron un seguimiento de 207 pacientes con escoliosis y encontraron que en el 11% de ellos tenían al menos un familiar de primer grado con el mismo diagnóstico. Desde ese tiempo ya veníamos con estos datos sobre las posibles relaciones genéticas. Y en estudios genéticos más recientes se han encontrado grupos familiares afectados y que se han encontrado alteraciones en el genoma de esos grupos familiares. Incluso en la actualidad, en algunas partes donde se hace investigación, se están realizando test genéticos en los pacientes que tienen diagnóstico de escoliosis del adolescente para definir cómo va a ser el pronóstico de ellos. En cuanto a la parte neurológica, se han dividido las posibles causas en dos grupos grandes, las alteraciones neuroanatómicas y las alteraciones neurofisiológicas. En la parte anatómica se han encontrado alteraciones en el mesencefalo, en la protuberancia e incluso en la médula. En la parte fisiológica se han encontrado anomalías en el equilibrio y en la función vestibular asociada con esa enfermedad. Y una de las teorías que hay es que puede haber diferencias en el crecimiento vertebral en los dos lados, en el lado derecho e izquierdo o en la parte anterior y posterior. Y que esto puede llevar a una lordosis torácica relativa que va a causar escoliosis. Es una de las teorías. En cuanto a la parte hormonal y metabólica, también se han encontrado relaciones en pacientes con escoliosis del adolescente con esas hormonas que les colocó a hormonas de crecimiento, estrógenos, melatonina, aunque todavía los estudios en esto no son concluyentes, todavía no es clara la relación. En cuanto al crecimiento y biomecánica, pues se los agrupe como un solo grupo. Ellos básicamente lo que dicen es que las cargas asimétricas que uno puede provocar en un esqueleto que todavía está inmaduro, eso podría terminar en un crecimiento asimétrico. Aunque esto tiene algunos puntos a favor y otros en contra porque se han hecho estudios en pacientes que ya tienen el diagnóstico, que se les dieron manejo no quirúrgico y se evaluaron pacientes que se sometían a alguna actividad deportiva que implicaba mayor carga en un lado del cuerpo, como por ejemplo jugar tenis o alguno de esos deportes y no se encontró que eso causara en realidad alguna alteración en la progresión de la enfermedad. Pero es una teoría que existe sobre las posibles causas de la patología. Y por último, también se habla de unos factores relacionados con el medio ambiente y con los estilos de vida. Se han hecho estudios o se han hecho investigaciones en la relación que tiene con la nutrición, pues con la dieta en sí y con la ingesta de calcio y vitamina D y con el ejercicio. Bueno, entonces en resumen, no tenemos la causa específica, pero tampoco parece ser tan idiopático. Parece más bien una combinación de varias cosas, como varias deficiencias. El crecimiento, los tejidos blandos asociados, incluso la relación con el sistema nervioso central. Bueno, pero entonces, ahorita que ya sabemos más o menos cuál es la posible causa, vamos a hablar sobre cuál es la historia natural o cómo pueden evolucionar estos pacientes. Entonces, para saber cuál es la historia natural de la enfermedad, pues yo me propuse como resolver nuestras tres preguntas que me ayudaran a saber hacia dónde van estos pacientes con este diagnóstico. Entonces, primero, saber cuál es la prevalencia en la población general. Segundo, cuál es la probabilidad de que la curva progrese. Y tercero, qué pasaría en un paciente con este diagnóstico que no recibe ningún tratamiento en la vida adulta, qué puede pasar con él. Entonces, la primera pregunta es cuál es la prevalencia en la población general. Como ya vimos, esto puede variar mucho según la literatura de donde uno lo revise. Pero el consenso grande es que más o menos la prevalencia es de un 2 a 3% en las que son curvaturas leves, o sea, un COV de menos de 20 grados. Siempre la relación va a ser mayor en mujeres que en hombres, empezando más o menos de 2 a 1. Y vemos que ya las curvaturas mucho más graves, pues son menos frecuentes y se encuentran mucho más en mujeres. Entonces, por ejemplo, los que son mayores a 30 grados tienen una prevalencia mucho menor de 0.1 al 0.3% y una relación hombre-mujer de 10 a 1. Bueno, ¿y cuál es la probabilidad de que esa curva progrese? Entonces, primero tenemos que saber qué es progresión en una escoliosis. Progresión se define como aquel aumento de más de 5 grados en dos citas de control o más. O sea, el paciente inicialmente fue, medimos el ángulo de COV, tenía 25, y en el segundo control a los 4 o 6 meses ya tenía 30 o más. Entonces, el paciente progresó. Lo que no sabemos es si esa progresión va a continuar y finalmente el paciente con cuánta curvatura va a quedar al final. Eso todavía es algo que no se ha podido predecir. Incluso hay datos muy variables en la literatura. Se habla que más o menos del 3% de los pacientes podrían presentar una mejoría espontánea, sobre todo en los pacientes que tienen curvaturas leves. Podría pasar que ellos se devolvieran y quedaran ya con una curvatura mucho menor. Y por otro lado, se ha encontrado que los pacientes con curvas más graves, el 68% pueden progresar incluso después de que alcancen la madurez esquelética. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que progrese? Pues hay algunos factores de riesgo que nos pueden decir que los pacientes pueden evolucionar hacia un lado o hacia el otro. Entonces, como vimos, como es mucho más frecuente en mujeres, eso es un factor de riesgo para que las curvas progresen. Estar en ser mujer, estar en la fase antes de la menarca también es un factor de riesgo porque eso quiere decir que todavía el esqueleto tiene mucho tiempo de crecimiento y que eso podría empeorar la curvatura. Como vamos a ver más adelante, también el signo de Riser, cuando es de cero, también va a ser un factor de riesgo para que las curvas tengan progresión y las curvas que son dobles más que las únicas o cuando son torácicas más que las lumbares también tiene riesgo de progresar. Se dice que en las curvas torácicas mayores de 50 grados, o sea severas, aumentan en promedio un grado por año y las que son torácicas, pero menos de 30, o sea moderadas o leves, tienden a no progresar. Las que son torácos lumbares progresan más o menos 1.5 grados al año y las lumbares 0.24 grados al año. Bueno, entonces, ¿qué es lo de Riser que les estaba diciendo? Entonces, existen varias maneras radiográficas de nosotros darnos cuenta que un paciente todavía tiene potencial de crecimiento esquelético según los grupos o los núcleos de osificación. Uno de los más usados es el de Riser. No es el que tenga mejor sensibilidad y especificidad, pero en este caso de las escoliosis es muy útil porque vamos a poder medirlo en la misma radiografía que estamos mirando el grado de escoliosis. Lo que vamos a hacer es mirar la criesta ilíaca partiendo desde la espina ilíaca anterosuperior hacia la superoposterior. Y vamos a dividir la cresta ilíaca en cuatro partes iguales. Si vemos que está osificado en la primera parte, pues decimos que es un grupo 1 y así sucesivamente. Y si ya se ha osificado toda la cresta ilíaca, sería un grupo 5. Se han hecho estudios entonces mirando el grado de curvatura y lo han asociado con el signo de Riser. Y han encontrado que en las curvas que son moderadas entre 20 y 29 grados y que tienen un Riser bajo, o sea de 0 a 1, tienen un riesgo de que las curvas progresen en un 68%. Y por el otro lado, cuando son curvas leves, o sea de menos de 20 y con un Riser mucho más alto, o sea que ya el paciente tiene menos posibilidades de madurar o ya está más maduro esqueléticamente, la progresión fue solamente del 1.6%, o sea mucho menor. O sea, si se ha encontrado que hay una asociación entre el grado de la curvatura y el signo de Riser. Bueno, y por último, la última pregunta para mirar cuál es la historia natural de la enfermedad es qué problemas puede tener en la vida adulta estos pacientes si no se trata. Entonces hay cinco preocupaciones grandes que son el dolor de espalda, la función pulmonar, los efectos psicosociales, la mortalidad y que pueda progresar o no. Estas preocupaciones se basan en uno de los estudios clásicos sobre escoliosis en los adolescentes en el cual se hizo un seguimiento más o menos de unos 40 años, el estudio fue publicado en los años 80 y ellos reportaron que uno de los pacientes del estudio se murió por un cuerpo pulmonar asociado pues a una escoliosis severa. Entonces siempre basados en eso siempre ha existido la preocupación de que esos pacientes pueden tener alteración de la función pulmonar e incluso pueden tener aumentado el riesgo de mortalidad. Pero en estudios posteriores se ha encontrado que en esa asociación no se ha encontrado pues esa misma asociación que en ese estudio. Incluso los resultados han estado variables. Por ejemplo, en cuanto al dolor de espalda, en uno de los estudios con mayor número de pacientes, un estudio retrospectivo con más de 2.400 pacientes con este diagnóstico se encontró que hasta el 23% de los pacientes cuando ingresaban al estudio ya venían con dolor y que el 9%, otro 9% desarrolló dolor en el seguimiento. O sea, si se ha encontrado alguna asociación con dolor lumbar. Y en este otro estudio, que es un estudio que hizo un seguimiento mucho más largo, ya de 50 años, que empezó como en los años 40 y se publicó en los 90, ellos encontraron que sí hubo una asociación entre la escoliosis y el dolor lumbar. Ellos encontraron que los pacientes con este diagnóstico con una incidencia más o menos del 77% de dolor versus el grupo de control que tenían dolor solamente el 37%. Pero a pesar de que tenían más incidencia de dolor, no hubo ninguna alteración en las escalas funcionales ni en la calidad de vida. Esto contrasta con otra información en la cual se dice que la incidencia más o menos de dolor de espalda en la población general puede ser hasta el 80%. Y en otros estudios se ha encontrado que en los pacientes con escoliosis esta incidencia solamente ha aumentado como hasta el 85%. O sea, los datos ahí no son muy claros, son muy variables. En cuanto a la función pulmonar, sí se ha evidenciado que cuando son curvaturas muy severas, o sea, de más de 100 o 120 grados y sobre todo si están asociados a curvaturas también severas en el plano sagital, en estos pacientes sí puede haber una disminución de la capacidad vital funcional en la parte pulmonar. En cuanto a los efectos psicosociales, pues esto sí está claramente demostrado que los pacientes van a tener una preocupación con su estado, con su estética. Se dice pues que los pacientes adolescentes que están en estos grupos de edades toleran menos todos estos efectos psicológicos en comparación con los pacientes adultos. Pero por otro lado también se ha encontrado que los pacientes que ya son adultos que tienen escoliosis, la mayoría de los que van a buscar tratamiento es para resolver esa parte estética. Y en cuanto a la mortalidad, como les decía, a diferencia del primer estudio, en este otro que tenía un seguimiento de 50 años, no hubo ningún aumento en la mortalidad en los grupos comparado con los grupos de control. Y en cuanto a la progresión en la vida adulta, les traigo esta tabla donde se demuestra que los pacientes con curvas de más de 30 grados dependiendo de la ubicación si es torácica, lumbar o toracolumbar tienen mayor riesgo de que siga progresando en la vida adulta las coliones. Bueno, entonces, ahorita vamos a hablar como de un enfoque práctico que podemos hacer desde la historia clínica para guiarnos en las posibles diagnósticos y de ahí guiar un tratamiento. Entonces, inicialmente en la historia clínica pues vamos a hacer una historia completa pero vamos a hacer un énfasis especial en esos seis puntos. Entonces, primero, en el antecedente familiar porque como ya vimos hay un claro asociación genética con esa enfermedad. Segundo, en la edad porque con esto vamos a definir el grupo de pacientes según la clasificación. Vamos en las mujeres a preguntar por la menarca porque como sabemos eso quiere decir que la paciente tiene mayor riesgo de que progresen las curvas. Vamos a indagar sobre el dolor como ya vimos está demostrado que esos pacientes tienen mayor riesgo de presentar dolor y por último vamos a mirar si hay algún síntoma neurológico o algún antecedente que nos haga pensar en algún otro diagnóstico. Y en cuanto a analizando en físico vamos a hacer especial énfasis en estos cinco puntos. en la talla en la talla en los carácteres de desarrollo sexual en la piel en la simetría de la pelvis y en la parte neurológica. Entonces en la talla ¿por qué? Porque debemos encontrar cuando el paciente llegue a su pico de empuje puberal o a su parte o a lo que la gente conoce como el estirón pues que es en el momento en el cual los adolescentes van a tener la mayor tasa de crecimiento y eso lo vamos a encontrar tomando las medidas o midiendo la talla del paciente en tres oportunidades diferentes en tres citas diferentes más o menos con un lapso de seis meses de diferencia. Vamos a encontrar que las mujeres tienen más o menos un crecimiento en este pico de empuje que es más o menos nueve centímetros al año y ellas lo van a presentar alrededor de los doce años y en los hombres va a ser más o menos de unos diez centímetros alrededor de los catorce años. Este pico de crecimiento va a durar más o menos de 2.5 a tres años y va a ser muy importante encontrarlo porque es en el momento en el cual hay mayor riesgo de que las curvas progresen y después de que el paciente pase de este pico pues va a tener menos riesgo y eso nos va a hablar mucho en cuanto al tratamiento. El tanner como para recordar pues vamos a mirar los carácteres sexuales secundarios tanto en mujeres como en hombres y mujeres vamos a mirar la evolución o el estado de las glándulas mamarias y el vello púbico y en los hombres también el vello púbico y el tamaño de los testículos. En cuanto a la piel vamos a a buscar algún algún signo que nos hable de una causa sintromática como por ejemplo la neurofibromatosis como vemos es una de las que está asociada con las escoliosis secundarias vamos a mirar que el paciente no tenga manchas café con leche nodulos subcutáneos o pecas en las axilas también podemos o debemos buscar signos de dirrafismos también es una de las patologías que está asociada con la escoliosis en cuanto a la pelvis vamos a mirar si hay alguna asimetría que nos hable de que hay una extremidad más corta que la otra y que de pronto la escoliosis sea más bien algo que esté compensando con esto y en la parte neurológica es muy importante un examen neurológico completo con todos los reflejos haciendo un especial énfasis en los reflejos abdominales porque muchas veces como vimos las curvas en su mayoría van a ser de apex torácico y entonces van a afectar con mucha más medida estas raíces y por último vamos a hacer un examen ya más específico de la columna vamos a mirar la asimetría de los hombros la asimetría de las escápulas la asimetría de la pelvis como ya vimos el signo de la plomada que consiste en tratar una línea recta que viene desde la apofisis espinosa desde 7 y que debe pasar por la línea interglútea vamos a mirar si hay alguna desviación de la columna con esa línea que vamos a dibujar vamos a mirar la relación que tienen los brazos con respecto al tronco eso se llama el triángulo de la talla en los pacientes con escoliosis se va a ver que un brazo va a estar siempre más apoyado sobre la cadera y el otro va a estar más separado del cuerpo y muy importante en este punto mirar el test de Adam en este test le vamos a pedir al paciente que flexione los brazos los hombros a 90 grados que junte las palmas de las manos y que haga una flexión bajando lo más que pueda la idea es que los hombros queden más o menos al nivel de las caderas mirando hacia el suelo y el examinador se para en la parte de atrás y mira si hay alguna jiva en la parte dorsal o lumbar con este test podemos darnos cuenta de alguna escoliosis que sea estructural versus no estructural las estructurales son aquellas que cuando hacemos la maniobra se corrige y no vemos ninguna jiva y también podemos mirar el test del escoliómetro esto es una regla con unos grados que lo que vamos a hacer es ubicarla el centro sobre la columna y en la parte donde vemos la jiva si con el escoliómetro vemos que hay más de 5 grados esto nos habla de que hay una curvatura mayor de 10 mayor de 10 a 20 grados o sea que este es un paciente que requiere estudios incluso ya hay aplicaciones para el celular que pues simulan lo que uno puede hacer con el escoliómetro también vamos a revisar de alguna deformidad en el tórax que nos hable pues de algún de alguna causa sindromática bueno entonces ya teniendo habiendo hecho una historia clínica completa de un examen físico que imagen solicitar entonces está claro que la radiografía es el pilar fundamental para hacer diagnóstico y seguimiento de esos pacientes en especial el espinograma que es una radiografía total de la columna han existido siempre preocupaciones con respecto a este examen porque aumenta la dosis de radiación más de 100 veces que una radiografía de tórax normal y se ha demostrado dado claramente que eso está asociado con aumento del riesgo de cáncer de seno entonces se han propuesto varias medidas para disminuir ese riesgo de radiación la primera es que las proyecciones se dan posteroanteriores y no anterioposteriores esto reduce la radiación mamaria y la tiroides hasta en un 80% y siempre usar protección gonadal en ambos sexos y si vamos a usar un equipo que no es digital sino los analógicos siempre hacer protección de las mamas bueno el examen como se realiza entonces se realiza una radiografía posterior como ya les dije y otra lateral el paciente debe estar de pie descalzo si hay alguna discrepancia en longitud en las extremidades se debe compensar los pies deben estar separados más o menos a la misma distancia de los hombros y para hacer la proyección lateral el paciente debe tener las manos sobre las clavículas como vemos en esta segunda imagen para evitar que el brazo interfiera con la proyección y el espinograma como les decía consiste en tomar una radiografía total de la columna que debe incluir tanto la columna cervical como las crestas ilíacas y esto nos va a ayudar para determinar o para medir el rícer también existen proyecciones adicionales que son las proyecciones de inclinación lateral en estas proyecciones vamos a necesitar el ayuda de otras dos personas alguien que fije la pelvis otra persona que haga una o ayuda a hacer una inclinación lateral máxima al paciente eso nos va a ayudar a definir si las curvas son estructurales o no son estructurales cuando en estas proyecciones encontramos curvaturas de más de 25 grados bueno vamos a hablar algunos aspectos rápidos sobre las medidas que debemos tomar en las radiografías uno es mirar cómo es el balance espinal el balance espinal se puede medir trazando dos líneas en el plano bueno vamos a medir en el plano coronal y sagitario en el plano coronal lo vamos a hacer con dos líneas uno sería la línea plomada C7 que es LPC7 y la otra sería la línea vertical centro-sacra si estas dos líneas se cruzan como en este caso vamos a decir que el paciente tiene un balance en el plano coronal que es neutro la línea plomada cervical se traza en esta radiografía desde el centro del cuerpo vertebral de C7 una línea que sea paralela al borde de la radiografía y la línea vertical centro-sacra es al contrario es de caudal hacia cefálico entonces también en el centro del platillo S1 en sentido vertical paralelo al borde lateral de la radiografía se trata una línea hacia arriba ese balance coronal puede estar descompensado cuando las líneas no coinciden y puede ser positivo o negativo se dice que es positivo cuando la línea plomada queda a la derecha y negativo cuando la línea plomada queda a la izquierda de la otra línea y se habla de que esto tiene un balance un desbalance significativo cuando tiene más de 3 centímetros según algunos autores y el balance sagital también lo vamos a hacer con la línea de plomada pero ya en el plano en el plano sagital igual vamos a trazar una línea que venga desde desde 7 que sea vertical y paralela al borde de la radiografía y lo que esperamos es como vemos en esta primera imagen es que cruce por la parte posterior superior del sacro si cruza por la parte posterior como en esta otra imagen decimos que es un balance negativo y si estuviera por delante es un balance sagital positivo y también podemos mirar la rotación como les dije al principio es una patología que es tridimensional y que casi siempre va a estar asociada a rotaciones de los cuerpos vertebrales lo que hacemos es buscar la vértebra que está justo en el ápex o sea la que está en la parte más convexa de la curvatura y la vamos a dividir en 6 partes iguales y vamos a mirar la relación que tienen los pedículos con respecto a estas divisiones entonces lo normal es como vemos acá en la primera imagen de la izquierda es que los pedículos se hagan simétricos lo que pasa en estas escoliosis es que el pedículo de la parte convexa se va a ir corriendo hacia el centro y entonces con respecto a estas líneas que nos trazamos dividiendo el cuerpo vertebral en 6 partes iguales pues vamos a mirar la relación que tiene el pedículo con esas líneas y con eso lo vamos a clasificar en diferentes grados que va desde 0 cuando está en neutro hasta 4 en este caso podemos ver que el pedículo está más o menos como entre la segunda y la tercera línea en la cual dividimos el cuerpo vertebral o sea que sería un grado 2 bueno y todo esto nos va a servir para hacer una clasificación existe una clasificación grande que es la del enque es una clasificación que tiene más fines en cuanto a la cirugía no tanto para mirar pronóstico en esta clasificación vamos a dividir las curvaturas en tres grupos principales las que son proximales torácicas que son aquellas que tienen el ápex entre el disco de T12-3 y el disco de T5 y T6 las principales torácicas son las que tienen el ápex entre la vértebra T6 y el disco T11 y T12 las torácolumbares son aquellas que tienen el ápex entre el borde cefálico de T12 y el borde caudal de L1 y las lumbares son desde ahí para abajo hasta L4 entonces con eso vamos a hacer una clasificación topográfica segundo vamos a mirar si es sustructural o no estructural esto lo vamos a saber con una radiografía de inclinación lateral como ya les mostré mirando si tiene más de 25 grados de angulación y con eso vamos a describir pues la curvatura si es una por ejemplo una proximal torácica estructural o si es una principal torácica estructural o no estructural como les decía esta clasificación pues tiene más puntos aparte de esto pero en realidad esto está más diseñado para definir el manejo quirúrgico que es algo de lo cual no vamos a hablar que otras imágenes podemos solicitar entonces existe pues la opción de la tomografía pero con esto siempre existe la preocupación de que vamos a tener el paciente expuesto a una dosis de radiación muy alta sería útil de pronto en el caso de un paciente con alguna anomalía congénita o una causa secundaria o en aquel paciente que estamos sospechando un tumor o en algunos casos lo utilizan para hacer planeamiento de cirugía y en cuanto a la resonancia hay muchas indicaciones y varían mucho de donde uno lea pero por lo general son aquellos pacientes que van a tener por así decirlo banderas rojas o sea tiene una una alteración en el examen neurológico tiene un dolor que no mejora o con características pues que nos dejan pensar en algo más o aquellos pacientes que encontramos alguna característica o alguna algo que nos dejan pensar en algún síndrome o en pacientes que tienen curvaturas atípicas como ya les dije las curvaturas torácicas hacia la izquierda son atípicas esos pacientes deberían siempre estudiarse con algo más bueno y ya por último les traigo algo sobre el tratamiento entonces existen tres cosas grandes que podemos hacer con los pacientes uno es observarlo segundo sería indicarle o le sube alguna ortesis y por último serían pacientes que son quirúrgicos entonces cómo vamos a hacer la clasificación para saber qué ofrecerle al paciente entonces en la literatura nos proponen hacer un tratamiento según el riesgo de progresión que tenga como ya vimos cuáles son los factores para tener progresión de las curvaturas entonces hablamos que los pacientes que son que tienen inmadurez esquelética o sea que tienen un riser de 0 a 1 o las mujeres que tienen que ya pasaron que no han pasado por la menarca o que ya pasaron la menarca pero hace menos de un año o aquellos pacientes que están en el pico de crecimiento pues decimos que tienen mayor riesgo de progresar entonces en estos pacientes vamos a mirar el grado de la curvatura según el ángulo de copo entonces los que tienen menos de 25 grados de curvatura en esos pacientes vamos a hacer observación vamos a hacer examen físico y radiografía cada 4 o 6 meses y mirar si progresa o no en los pacientes con esa inmadurez esquelética que están entre 25 y 40 grados este sería el único grupo que sería indicado para ortesis la literatura como vamos a ver más adelante también hay muchas controversias en cuanto hacia el uso de ortesis o no usarla y los grados varían según también de donde uno lea hay autores que no lo ponen desde 25 sino desde 30 hasta los 45 grados y aquellos pacientes que tienen más de 40 grados o que usted ya usó la ortesis y el paciente siguió progresando en ese paciente usted ya debería ir pensando en cirugía el otro grupo de edad es el paciente que ya tiene una madurez esquelética pero intermedio hace que tiene un riser de 2 o 3 en esos pacientes cuando tienen curvas leves de menos de 20 grados nada vamos a hacer observación en los pacientes que tienen entre 20 a 30 grados también vamos a hacer observación pero más seguida y con radiografía cada 6 a 9 meses en los pacientes que tienen más de 30 grados vamos a ser mucho más estrictos con el seguimiento y vamos a hacer radiografía cada 6 meses y en los pacientes que tienen más de 45 grados en ese paciente ya debemos empezar a pensar en cirugía como vemos en este grupo ya no entra el uso de la ortesis y en aquel paciente que ya alcanzó la madurez esquelética o sea que ya el RICE es de 4 o 5 por la edad pues ya tiene más de 16 años en esos pacientes vamos a dividirlos en menos de 40 y más de 40 grados de curvatura menos de menor de 40 no está muy claro qué hacer pues algunos dicen que nada en ese paciente observación solamente en los pacientes que tienen más de 40 grados pero menos de 50 hacer una evaluación anual y en los pacientes que tienen más de 50 grados o que la curva siguió progresando a pesar de que ya alcanzó la madurez en esos pacientes se debería pensar en cirugía bueno entonces como les decía en cuanto a las ortesis hay muchas controversias esto debido a que la efectividad es cuestionable no se han encontrado estudios que demuestren claramente su efectividad hay estudios que demuestran que puede ser útil pero con una calidad de la evidencia no tan buena y además que es un tratamiento que no es 100% soberino pues va a traer alteraciones psicosociales pues por el uso del aparato todo el día y en cuanto a la percepción del paciente de la enfermedad y lo que buscamos con la ortesis es detener la progresión no que mejore la curvatura que ya tiene como les decía hay evidencia nivel 2 que apoya su uso en curvas como vimos entre 25 y 45 grados con pacientes que tienen inmadurez esquelética pero uno de los grandes problemas de la prescripción de la ortesis es la mala herencia se ha encontrado que los protocolos de uso continuo sea 23 horas al día son más exitosos que los de uso intermitente o sea los de 16 horas al día o los que usan solamente la ortesis en la noche hay que explicarle claramente a los pacientes que el tratamiento puede no servir y que eso va a depender mucho también de la herencia que tenga el niño al tratamiento los pacientes que ya han superado la velocidad máxima de la altura o que ya hayan alcanzado pues como la madurez esquelética no se van a beneficiar de este tratamiento por eso como vimos en esos grupos ya no está indicada la ortesis qué tipos de ortesis existen entonces la clásica que es la de Milwaukee ya casi no se usa como vemos pues va a generar en el paciente muchas alteraciones en cuanto a su parte estética porque si pensamos pues en un uso continuo de 23 horas al día pues con este tipo de ortesis va a ser muy difícil que el paciente tenga adherencia a esto hay unas más nuevas que son por ejemplo la de Boston o la de Wilmington que son ortesis que se usan por debajo de los brazos son mucho más fáciles de usar y los pacientes tienen más adherencia el problema es que como se usan por debajo del brazo solamente van a servir para curvaturas de la parte torácica más o menos de T7 hacia abajo y últimamente también se ha hablado de este otro tipo de ortesis que son más bien como unas correas que son mucho más fáciles de usar mucho más estético pero todavía no existe evidencia que demuestre que tenga la misma eficacia que las otras ortesis que ya vimos en cuanto a la parte de ejercicios y fisioterapia no se ha encontrado o no existe evidencia que demuestre que la manipulación la estimulación eléctrica o ejercicios correctores tengan algún impacto sobre la evolución de la enfermedad si se ha hablado que algunos ejercicios específicos para escoliosis que lo que van a buscar es mantener la flexibilidad y mejorar la potencia muscular de los abdominales y los paravertebrales pues en cierto modo pueden ayudar y no tienen efectos secundarios entonces pues no estaría mal prescribirlo últimamente también se ha venido hablando de algo sobre que es la reeducación postural global se ha encontrado alguna evidencia a favor de eso pero son solamente como reportes de casos no hay ningún estudio grande que le dé peso a esta recomendación bueno y por último entonces cuando considerar cirugía debemos tener en cuenta desde el principio que más o menos el 10% de los pacientes va a requerir cirugía siempre debemos pensar en cirugía cuando tenemos un ángulo severo o sea más de 45 o 50 grados ya debemos ir pensando en eso porque vemos que las curvas de más de 50 grados tienden a progresar incluso después de que el paciente alcanza la madurez esquelética siempre tomar una decisión de cirugía o no no solamente basado en el ángulo sino en todo el contexto del paciente que como probabilidades tenga el paciente que está buscando con la cirugía pues cuáles son las expectativas que él tiene y esas coliosis que tanto está afectando la calidad de vida de él y tener claro que la cirugía no va a ser un tratamiento buscando mejorar el dolor de espalda no se ha encontrado que los pacientes después de cirugía mejoren del dolor los objetivos que vamos a tener para la cirugía es detener la progresión y lograr una corrección de esa deformidad y por último mejorar la apariencia estética también el abordaje más usado ya hablando pues en cuanto a la clínica es el posterior se usan unos tornillos que son vehiculares con unas barras metálicas que van en los lados que son para corregir la deformidad también se puede usar abordaje anterior o doble abordaje esto dependiendo más como de la de las curvaturas si son toracolumbares o lumbares y si son estructurales o no la cirugía en sí tiene bajas tratas de complicaciones la gran preocupación serían las complicaciones neurológicas pero se ha encontrado que menos del 1% de los pacientes tienen complicaciones neurológicas estudios a largo plazo se han hecho seguimiento de los pacientes hasta 19 años después y no se ha encontrado que haya diferencias en cuanto a la funcionalidad y el dolor con un grupo de pacientes que no se operaron en cuanto a la parte posoperatoria inmediata siempre vigilar banderas rojas de estar pendientes pues de que no el paciente no presente síntomas neurológicos de decompresión y siempre hacer un seguimiento clínico y reloj muy estricto ya por último quería dejarles estos mensajes pues como para llevar a la casa saber que la escoliosis idiopática del adolescente es una patología común que más que idiopática la causa es más bien multifactorial como ya vimos es fundamental siempre hacer una historia clínica y un examen físico completo para descartar otros diagnósticos como sabemos esos diagnósticos idiopáticos más de descarte debemos siempre buscar las causas primarias el estudio de elección siempre va a ser la radiografía una radiografía total de columna como ya vimos las formas en que se debe realizar y esta nos va a ayudar a enfocar el tratamiento y hacer el seguimiento de los pacientes siempre se debe intentar predecir el pronóstico según el grado de la curvatura y el estado de madurez esquelética y con base en eso vamos a hacer el tratamiento la ortesis tiene alguna evidencia no muy concluyente en un grupo muy específico de pacientes como ya vimos y eso será todo lo que tenía para hoy muchas gracias